bienvenidos como siempre a un excelente vídeo un excelente aporte informático nuevamente dándole cobertura a los tutoriales para dispositivos iphone y si sé que algunos me siguen por vídeos de windows pero mira también hay que tener un poco de expansión en cuanto a diversos temas de informática así es que por qué no realizar un vídeo acerca de una magnífica herramienta para hacer de un grey y también un grey en las versiones que estén disponibles para ios así es que cuál es la herramienta que hay que utilizar pues mira justamente y lo estás viendo hay máster una magnífica herramienta la cual nos permitirá realizar pues llámese un de un grey o un grey a las diversas pues versiones de ios disponibles para los dispositivos de una forma totalmente rápida de una forma totalmente sencilla inclusive poder realizar esto con simples pasos y también poder realizar una copia o un backup como lo quieres llamar así es que vamos allá directamente para que conozcas toda esta magnífica herramienta hay máster va a estar el enlace abajo ahí en la descripción de primera mano hay que conectar el dispositivo obviamente ya aquí cuenta con soporte para veces 14 pero también para ellos 15 esto está sensacional corre perfecto sin ninguna clase de problema y como siempre lo ha venido destacando pues acá lo tendríamos mira básicamente interesante a conocer que acá por ejemplo no tenemos idioma en español pero sí en inglés así es que está perfecto es técnico así es que destaca aquí lo que es el dispositivo posteriormente podríamos realizar lo que es el un grey ahí por ejemplo de la versión que esté disponible para el dispositivo un grey ahí por ejemplo para el finger correspondiente en el caso de ciertos dispositivos y que aún se esté firmando esta versión la podríamos estar exportando importando por ejemplo acá a modo local y una copia de seguridad un backup de los archivos directamente en la ruta que está mencionada acá así es que hay tres procesos que se puede realizar un grey a ios que esté la última versión disponible un grey para las versiones que aún se están firmando que una firma apple y una copia de restauración podríamos realizar esto simplemente a seleccionar y le podríamos dar acá el siguiente para que empiece pues ahí a descargarla que empiece ahí a extraer todo esto este proceso lleva a ser pues seguramente un poco tardado así es que hay que esperar un poco o si tienes la versión que ya la tengas en modo local el ipsw puedo también lo puedes realizar claro que si también lo puedes realizar de una forma sencilla la podríamos dar aquí en exportación y podríamos estar ubicando aquí lo tengo y se extrae lo que es el finger correspondiente vamos a esperar a que finaliza esta parte mientras acá tendré que poner lo que es el dispositivo para que se vea cómo lo vamos realizando este proceso recuerda que esta clase de herramientas obviamente son para que la utilices en tus propios dispositivos no para terceros siempre te lo destaco aún cuando la herramienta es generalmente para administración para llevar a cabo pues obviamente una degradación o subir de versión de ios siempre es lo más recomendable es que tú esto lo hagas en tus propios dispositivos entornos controlados es lo que siempre estoy recomendando y ya sabes parte de esto prácticamente de tutoriales que no son perjudiciales así es que de igual manera pues esperamos un poco ahí se extrae lo que es el finger y una vez finalizado lo que es el proceso pues ya lo tenemos aquí le vamos a ver aquí en iniciar lo que es ahí puedes realizar esto del un grain en el dispositivo iphone así es que vamos a esperar a que finalice el proceso de acelerar el proceso para que no sea demasiado aburrido pero ahí lo tenemos finalmente ya ha terminado lo que es el proceso ya lo que restaría básicamente es en el propio dispositivo esperar esperar ahí a que empiece a cargar el programar del dispositivo obviamente con la presión correspondiente ya sería cuestión de esperar un poco ahí configurar lo que ese dispositivo prácticamente con esta versión que ya hemos realizado lo que es el upgrade y pues de este modo ya lo podríamos obtener sin duda es un magnífico programa para realizar lo que es tanto el upgrade tanto lo que es el upgrade para lo que son versiones de ios que están pues aún firmándose que esto es muy correspondiente de igual manera te puedo dejar el enlace de el ipsw prácticamente para todos los dispositivos hay seleccionar tu dispositivo correspondiente y saber si la versión aún se está firmando y también con este super programa hay máster pues también puede realizar lo que es el vacú perfecto sin la necesidad de estar utilizando pues por ejemplo el light u así es que sin duda está perfecto ya sería cuestión de poder regresar ahí obviamente pues ya sin ninguna clase de problemas estaríamos observando que el propio dispositivo en cuestión entraría en este modo donde podremos ya configurarlo sin ninguna clase de dificultad prácticamente pues ahí manipularlo configurarlo todo como nuevo y ya de este modo lo podemos tener así es que recuerda que todos los análisis te lo voy a estar dejando abajo en la descripción obviamente ya no quiero que se haga más largo el vídeo porque esto ya sería la configuración del propio dispositivo pero hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos como siempre hasta en un futuro vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones master tutus fuera pesado no 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 Gracias por ver el video.